Hola, ¿cómo están? Bien. Todo el silencio, todo el orden no es para mí, es para ustedes mismos, para que en esta tranquilidad, paz y armonía puedan percibir mejor la instrucción que les vamos a comunicar. Vamos a hablar de espiritualidad dinámica o dinámica espiritual. Cuando hablamos de dinámica, hablamos de un movimiento, de una actividad. En la era de Pisces, en la era pasada, cuando se hablaba de espiritualidad, era meterse en un convento a rezar, estar tranquilos, estar reposados. Hoy en día, eso no es así, es distinto, es llevar la acción de Dios, y cuando hablo de Dios, la acción de Dios es armonía, salud, protección, alegría, entusiasmo, inteligencia, verdad, y no pueden estar pasivos. Están pasivos ahora para recibir la instrucción, pero cuando salgan de aquí, tienen que poner en actividad toda esta enseñanza, porque ustedes no pueden ser unos tontos como la foto que les estoy poniendo allí. Faltó una foto. Antes de esa era una foto. No apareció. Seguimos. Tenemos que estar activos, dinámicos. No podemos ser esa persona triste, llena de problemas, en que está preguntando todo cómo se hace, qué vamos a hacer, llena de problemas, triste, pobre. El verdadero estudiante espiritual tiene que resolver situaciones. Pero yo veo que le hacen a la cabeza así y viven preguntándolo todo. Viven sin saber qué hacer. Para eso se estudia, para eso se aprende, para eso se vienen a las actividades de metafísica, para que cuando aparezca una situación... Me estoy refiriendo a salud, prosperidad, alegría, inteligencia, entusiasmo, belleza, orden ceremonial, cultura, refinamiento, elegancia, buen vestir. De eso se trata la espiritualidad. Entonces, puedes tener a la mano el video, porque estamos grabando y va a salir en las redes el video, el audio de espiritualidad dinámica e irte acordando de todo esto a cada momento y repasarlo y utilizarlo en el libro. Seguimos. Bien. O en el Internet, como ya vieron. Lo que ha pasado es que no hemos sido entrenados para vivir. Nos lanzaron a la vida sin saber cómo vivir. Y por eso tenemos lo que llamamos problemas. Nos enseñaron a comer en algunas partes y en algunas familias, porque a veces voy a comer con la gente y no saben comer. El otro día dimos un seminario aquí cuando les expliqué cómo se ponen los cubiertos, porque lamentablemente no se los enseñan. Cómo agarrar los cubiertos, dónde poner las servilletas. Y todo muy bien, y todo el mundo me hacía así con la cabeza. Y cuando regresé a México la semana pasada, la primera comida, la primera cena, cuando fueron a poner los cubiertos, los platos y las servilletas, las pusieron todo al revés. ¿Qué pasa? Hay un estado de dormición. Hay un estado en que viven todos dormidos. Y tú sabes lo que le pasa al que se duerme. ¿Saben qué le pasa al que se duerme? Se lo lleva la comida. Para eso se les da la instrucción que les estoy dando ahora. Lo que ha pasado es que han visto a Dios puesto allá, en un lugar, y ustedes aquí separados de Dios. Eso es lo que han creído. Y cuando hablamos de que Dios es amor, que todo el mundo lo ha escuchado, piensan que Dios y el amor está allá, y tú estás aquí. Y resulta que la metafísica lo que te enseña es que ese amor eres tú, porque tú eres parte de Dios. Dios está metido dentro de ti, y esa parte de Dios metida dentro de ti, se llama el Cristo interno. Pero ha estado dormido durante siglos, durante eones, y tú dormido junto con Él. y por eso te han invadido los problemas, la enfermedad, la tristeza, la pobreza, la fealdad, y una cantidad de elementos que han hecho de tu vida tal desastre, que por eso cuando ves la palabrita conferencia de metafísica, sales corriendo a venir a esa actividad, a ver cómo recuperas esa conciencia divina, de perfección que una vez tuviste y la perdiste por estar dormido. Cuando dices y decretas, yo soy amor, es que ese amor tienes que serlo tú mismo. y al decirlo no puedes quedarte en el verbo, tienes que irte a la acción. ¿Y cómo se manifiesta el amor? Pueden decírmelo. ¿Cómo? Con acción. No, con acción no se manifiesta el amor. ¿Actuando? Cuando fíjense que no saben cómo se manifiesta el amor, por eso no lo manifiestan. Queriéndonos. Ah, queriéndote, eso es egoísmo. Pero ¿cómo es posible que algo tan elemental como el amor, y le estoy diciendo cómo se manifiesta, o le estoy interrogando cómo se manifiesta el amor, y no sean capaces de decirlo? ¿Con ese y qué servicio? Con hechos tampoco. Tampoco. Menos todavía. Miren cómo evaden todos. Miren cómo evaden todos manifestar el amor. Me da pena. Dan ganas de llorar. Por eso no aman y no son amados. Miren cómo se manifiesta el amor. ¿Dando gracias? Tampoco. Ella dice dando gracias. ¿Cómo es posible? Miren todo lo que va diciendo. Lo que quiero es que se observen, que se den cuenta, y se den a la conciencia de que cada uno de ustedes no están sabiendo lo que es el amor. Algo tan básico, por donde tendremos que comenzar. Tampoco. ¿Qué significa lo que se dice? Muchos. No. Abrazando. ¿Qué más? Miren, miren. No, pero no se rían porque es dramático. Todo lo que les ha costado decir cómo se manifiesta el amor. Hablaron de Dios. Hablaron de sí mismos. Y cómo se manifiesta el amor. Díganme. Apapachando. Apapachando. ¿Qué más? Consintiendo. ¿Cómo? Consintiendo. Consintiendo. O sea, consintiendo un ladrón para que robe. No. Tú dijiste consintiendo. Eso es consentir. Que una persona robe y le diga qué huevo robaste. Hay que tener cuidado en lo que se dice. Hay que tener cuidado en el significado de las palabras. Entonces, ¿cómo se manifiesta el amor? Acariciando. Muy bien. Tú acaricias. Porque está muy bonito que lo digas aquí en la conferencia. pero tú acaricias. Tú acaricias a todos. No. ¿Por qué? Para que no digan que eres prostituta. Para que no digan que eres malcón. Porque entonces tienen bloqueos. Entonces viene un problema los de aquí y los de allá. Ese no es de mi grupo. A él no le vendo los libros. A él no lo saludo. A él no lo invito a la actividad. Pero se dicen que son metafísicos. No son metafísicos de nada. Son el peor ejemplo de la espiritualidad. Pero dicen que aman. Hacen los decretos y creen que están amando. Recientemente, hace apenas unos segundos, mi persona, cada vez que viene una actividad, muy lejos de pararme aquí a conversar con ustedes, me ocupo de que todo esté funcionando bien. Pero no solo. Estoy con un grupo de personas que ayudan. Pero me quedo atrás porque el coordinador general a veces está aquí al frente y no hay nadie abajo que condite. Y mi persona se queda coordinando. Y cuando va a comenzar la conferencia, cerramos la puerta y no entra más nadie para que no molesten a ustedes, no les pisen los pies pasando por los caminitos entre las sillas para que no lleguen hablando ni con el teléfono encendido o haciendo señas o saludando porque eso es mala educación. Pero como no podemos empezar a decir a todo el mundo que es un maleducado porque encima de que son maleducados se ofenden, con cerrarle la puerta tenemos y ha venido un señor en la puerta y le he dicho no me dejes entrar a nadie y ha venido un señor y le ha dicho quédate afuera. Y aunque la conferencia ya iba a comenzar yo tenía que increpar a ese señor porque eso es falta de amor. ¿Cómo él va a dejar a esa persona fuera para que no reciba una conferencia? Por eso no es una charla. Yo he viajado desde muy lejos para venir hasta acá y eso cuesta un dinero que ustedes no están pagando y que ese dinero sale de nuestro trabajo, de nuestro sacrificio y de nuestro esfuerzo y aunque no cobramos esto cuesta pero mucho dinero para que ese señor le diga al que está en la puerta quédate afuera. Allí había odio exclusión falta de amor pero por si fuera poco salí y ya me tocaba estar en el escenario y salí y había otra persona con los libros afuera que iba a hacer que iba a hacer inventario y dije no es la hora de la conferencia de la instrucción en que te vamos a enseñar a trabajar la presencia de Dios y quien cuida los libros pusimos telas no alcanzaron y por último está allí esa persona sentada con la puerta abierta con un ojo en los libros y otro ojo en la conferencia. Yo les digo todo esto para que vean toda la falta de amor que hay en la exclusión. cada vez que se vean excluyendo a ti no te dejo pasar tú vas para afuera a ti no te vendo los libros a este grupo no entras les quiero recordar que son unos monstruos abominables horrendos que eso no es Dios y si eso no es Dios es el anticristo y que en ese momento el anticristo eres tú se los tengo que decir así de grave y de dramático porque si no no lo entienden y al revés decir yo soy amor aunque no lo entienden porque ya vieron que no lo entienden y es importante que sepan que no lo entienden para que procuren entenderlo para que busquen cómo entender eso es abrazar algo tan sencillo como un abrazo algo como tan normal como tener una puerta abierta para que todos entren no estoy hablando físicamente solamente una puerta abierta sino desde el punto de vista metafórico y de todos los sentidos besar incluir en la medida que tú lo hagas los demás lo van a hacer contigo porque hay un principio que es el de causa y efecto que todo se devuelve cuando te veas postrado en una cama con un cáncer un sida una amputación cuando te veas arruinado cuando te veas triste desconsolado rechazado por todo el lo que te veas la causa de todo lo que te sucede porque todo se te denue ¿quieren hacer un juego conmigo ahora? si si yo digo si besas ustedes me van a contestar te besarán ¿entendieron? así vamos a seguir si besas te besarán ahora vamos a decir me besarán si besas te besarán si abrazas me abrazarán si quieres me quedan si miras me mirarán si abres me abrirán ¿me estás entendiendo? sí eso es la dinámica espiritual que les estoy comunicando y todo lo que les estoy comunicando solamente es el fragmento porque es apenas una minúscula parte que es amor ahora imagínate la salud Dios nos enferma repítanlo Dios nos enferma Dios es salud Dios es salud les instruya que Dios se manifiesta a través de cada uno de ustedes por medio de el ¿cómo se llama? Cristo interno y si Dios es salud tu Cristo interno ¿qué es? salud y si tu Cristo interno es salud ¿quién es salud? yo soy salud pero tienen que ponerlo en actividad eso es espiritualidad dinámica o dinámica espiritual entonces si Dios es salud y el Cristo interno dentro de ti es parte de Dios también el Cristo interno es salud y también tu cuerpo es salud y si estás enfermo ¿qué crees que debes hacer? ¿quién me lo dice? ¿qué debes hacer? rechazar rechazar pero ya te digo no lo acepto ¿si? no lo acepto ¿qué? lo que hay que hacer es rechazarlo otro sinónimo negarlo muy bien ¿qué más? que darle poder pero no es decirlo no hacerlo no lograr que se manifieste entonces vayamos a un hospital y agarras cualquier enfermo o en tu familia o en tus amistades y haz la acción de hacer son tres conexiones o cuatro conexiones la primera conexión es ¿dónde? ¿a dónde es la primera conexión? Dios estamos hablando de salud entonces ¿cuál es la primera conexión? Dios es salud ¿cuál es la segunda conexión? mi Cristo interno es salud mi Cristo interno es salud ¿cuál es la tercera conexión? mi cuerpo es salud y si tenemos un enfermo delante de nosotros vamos a la cuarta conexión ¿qué le vamos a decir? Dios es salud no me quiero poner de ejemplo porque no lo soy pero mi persona aprendió metafísica como lo están aprendiendo ustedes sentaditos calladitos escuchando a mi maestra que era Connie Mendes muy bien pero no vayan a creer que cualquier alumno de Connie Mendes tenía más privilegios que ustedes Connie Mendes me enseñó lo mismo que les estoy enseñando a ustedes no hay diferencias y cuando oí esta explicación Connie Mendes no me la dio así como se la estoy explicando a ustedes porque me lo dio a su estilo y a su manera y mi persona se lo está explicando a ustedes a mi estilo a mi manera pero el principio es el mismo soy cantante de música académica o sea canto orquestas sinfónicas a los grandes compositores y estaba cantando novena sinfonía de Beethoven y un compañero que cantaba delante de mi persona se desmayó y estaba aprendiendo metafísica y me habían dado la clase de que yo soy salud tú eres salud y que me dije es mi oportunidad de ver si eso funciona yo quiero decirles que al principio les hablé que esta instrucción no es la espiritualidad de la edad media en que uno se metía en un convento a ver si algún día Dios aparecía por ahí esto es ahora Dios aquí en acción y cuando vinieron los médicos a llevarse a mi compañero que estaba inconsciente me fui para el hospital a ver si lo podía sanar apliqué todo esto los cuatro pasos vamos a recordarlo Dios es salud es el primer paso pero no es decirlo es concienciarlo darse cuenta ¿cuál es el segundo paso? mi Cristo es salud luego mi cuerpo es salud y por último el cuarto paso yo le transmito esa salud a mi compañero tú eres salud se curó y después de eso a lo largo de 50 años que tengo dando clases de metafísica si me pongo a contarles cuántos casos de curación se ha hecho son muchos les advierto algo cuando termine la conferencia no me vengan a pedir que los curos ¿por qué? ¿por qué? porque les haría un gran daño porque tú tienes que aplicar lo que te estoy enseñando entonces vamos a irnos al aspecto laña que a todos nos duele que a todos nos preocupa bueno menos a mí a mí ni me duele ni me preocupa por ti porque Dios es lana es un lanudo que ni te lo puedo tiene lana por delante lana por detrás lana por la derecha lana por la izquierda lana por arriba y lana por debajo y no te rías porque es verdad ¿quién es el más lanudo del mundo? Dios Dios es super lanudo bien pero tú tienes algo de Dios dentro de ti que se llama Cristo interno y es igualito a Dios y si Dios es lanudo tu Cristo interno es lanudo eso es obvio si Dios es lana tu Cristo interno es lana y por qué entonces tiene que estar buscando un pesito en el bolsillo porque no lo encuentras eso es pobreza conciencia de limitación y lo que tiene que tener es conciencia de prosperidad entonces primer paso Dios es lana para lo que me están escuchando en otros países lana es dinero Dios es lana si Dios es lana mi Cristo es lana y yo este que está aquí hablando el que está ahí sentado ustedes que son lana pura lana pura lana pura lana no pero se lo estoy diciendo en serio no te puede faltar un centavo porque Dios es prosperidad entonces no es decir Dios es amor Dios es belleza como al principio cuando les pregunte el amor y de ser es conciencia es de puras palabras idílicas olvídense de eso porque la espiritualidad no es idilio la espiritualidad es acción es espiritualidad dinámica dinámica es movimiento entonces manifestar el dinero muy bien pero tu hijo te pidió un Nintendo ¿tú vas a decir Nintendo? ya no tanto ¿verdad? y cuesta mil dólares y lo primero que dice es no hay lana ya ahí empezaron las cosas andar no que el niño te pida el Nintendo o tu pareja te pida un anillo de diamantes sino eso no es malo lo malo es cuando digas o cuando dices no hay lana porque está cerrando la puerta a que eso se manifieste le está cerrando la puerta a Dios que es el primer paso le está cerrando la puerta a tu grito que es el segundo paso le está cerrando la puerta a tu cuerpo que es el tercer paso y le está cerrando la puerta a tu pareja a tu hijo o a quien sea al decirle no tengo entonces lo primero que tiene que decir Dios es Dios es provisión divina esa provisión divina está dentro de mí esa provisión divina está dentro de mí y Cristo es esa provisión y Cristo es esa provisión y yo tengo y yo tengo yo puedo yo puedo uno llega a un estado de conciencia de provisión es curioso hay una ley que es la ley de polaridad donde las polaridades se tocan si usted va mucho hacia el norte llega un momento donde empieza a ir hacia el sur si va mucho hacia el sur hay un momento donde comienza a ir hacia el norte un hielo muy frío muy frío muy frío demasiado frío cuando lo tocas ¿qué pasa? que quema todas las polaridades se tocan y llega un momento donde la conciencia de prosperidad es tan grande que esta mañana lo viví estamos aquí en León en León hay unos aules estupendos y son especialistas en zapatos León es la capital del zapato en México hay zapatos por todos lados hasta para tirarle a la gente zapatos y miren lo que me pasó esta mañana es curioso hay tanta gente por allí que van a esos centros comerciales y porque no tienen conciencia de prosperidad no compran nada porque no tienen y esta mañana me fui con toda la buena intención de comprar y tenía como comprar y no compré nada me uní por ley de polaridad a aquel que no compra porque no tiene porque llega un momento donde tener y no tener da igual pero hay una diferencia que teniendo no compras igual que el que no tiene pero en paz en tranquilidad porque sabes que Dios proveerá y nos metimos al estar vaca fe que hay allí y me tomé un frappuccino que contará dos pesitos ¿cuánto cuesta? diez pesitos no sé ¿a cuánto cuesta? cincuenta pesitos que es como un dólar y medio y tomándome ese frappuccino era el ser más feliz de la tierra porque sé que Dios es prosperidad yo soy prosperidad ya te dejo hablar yo soy prosperidad mi Cristo es prosperidad puedo manifestar prosperidad pero no gasto no compro y no deseo y mi mundo está en paz en tranquilidad y amor sin conciencia de carencia ni estar derrochando dinero comprando cosas que no hacen este es un estado de conciencia de prosperidad sin comprar sin gastar siendo inmensamente felices y se los quería compartir un señor me está levantando la mano ya se te aclara muy bien entonces cada vez que te encuentres sin lana es mentira tú tienes toda la lana porque tú eres parte de Dios Dios es lana tu Cristo es lana y tú tienes toda la lana la gastes o no la gastes vamos entonces ya hablamos de el aspecto amor hablamos del aspecto salud hemos hablado del aspecto prosperidad ahora vamos a uno que nos ocupa mucho el aspecto felicidad todos aquí se deprimen todos aquí se angustian todos aquí tienen problemas que los ponen tristes pero les quiero que nos hagan vamos a que nos queremos qué tenemos el aspecto de la a un un que nos hagan que nos hagan bien nos hagan y que nos hagan que nos hagan a un y para que nos hagan toda nos hagan que nos hagan Sonriendo, ¿cómo más se manifiesta la alegría, la felicidad? Cantando, muy bien. ¿Cómo más? ¿Cómo, cómo? ¿No chingando? No. ¿No estoy chingando? ¿Qué? ¿Cómo es? acontando chistes muy bien, que más silbando a alguien me ha dicho una que a mi me gusta mucho la música bailando, es parecido a bailar pero me gusta más todavía no, que es más que bailar que parece parecido a bailar como brincando que bueno Dios es alegría y tú no puedes andar amargado por la calle y que te pregunten ¿qué pasa? ¿por qué estás tan amargado? estoy haciendo las meditaciones diarias se están riendo pero yo lo he visto es que me estoy leyendo el libro de Sam Young no tanto, ¿verdad? usualmente no ¿cómo? usualmente no ustedes no ¿se es lo que es maníaco depresivo? señores esa no es la actitud la actitud es siempre estar gozosos entonces si Dios vamos los cuatro pasos si Dios es alegría tu Cristo es alegría y si tu Cristo es alegría tu cuerpo es alegría ¿qué le vas a transmitir a todos? alegría entonces entras a la venta de tacos porque yo los veo a ustedes ustedes creen que yo no sé nada de ustedes pero yo los veo con los ojos del espíritu entonces entran a la taquería ¿y dónde está la alegría? ¿dónde está la felicidad que es Dios? señores cuando tú dices yo soy alegría yo soy felicidad usando el yo soy me estoy refiriendo a los cuatro pasos Dios está allá y es felicidad Dios está en el Cristo interno mío y es felicidad yo soy mi cuerpo físico parte de ese Cristo y es felicidad y te transmito felicidad cuando dices yo soy felicidad están incluidos los cuatro pasos ¿van entendiendo de qué va esto? sí muy bien ya les hablé de la felicidad ahora les voy a hablar de un tema polémico te encantan los polémicos la elegancia tú no puedes decir que estás con Dios y andar todo desteñido todo roto porque ahora vas a la tienda y resulta que los jeans rotos son más caros que los que están completos y están comprando jeans rotos y esos jeans rotos son miseria y la miseria se mete por los huequitos de las medias de los calcetines de la ropa ay ¿por qué no se quita el saco? porque tiene la camisa rota ¿por qué no se quita el saco? porque tiene la camisa rota yo no lo he cantado nunca ¿por qué no se quita el saco? porque tiene la camisa rota ¿por qué no se quita el saco? porque tiene la camisa rota esa es la canción mentira si tienes la camisa rota y los calcetines rotos por allí se te mete la miseria y se andan con la ropa desteñida sucia manchada también y apréndanse algo más hay muchas cosas que aprendérselas hoy esto lo dice Mirta Legrano una gran presentadora argentina ¿cómo te ven? te tratan ¿cómo te ven? te tratan ¿y si te ven mal? te tratan mal otra vez ¿cómo te ven? te tratan ¿y si te ven mal? te tratan entonces volvamos a los cuatro pasos si Dios es bello porque Dios es bello miren si ustedes en el espejo ustedes son hijos de Dios pues cada uno para cada uno cada uno de ustedes para ustedes ustedes se ven en el espejo y ustedes mejor se ven una belleza chau Pétalos tan bellos, con esas hojas tan bellas, ¿por qué tú vas a venir a mi clase de metafísica con un mandrajoso, feo, desteñido, hediondo, malbañado y desplanchado? Te devuelves, me haces el favor y vas a buscar lo mejor que tengas y te lo pones, pero mañana cuando vayas al trabajo, mañana cuando vayas a comprar, cuando vayas al super, igual y me haces el favor y todos los días del mundo vas a andar elegante porque Dios es belleza y la miseria se mete por cualquier lugar. El Dios es la alegría. Y está haciendo esta clase un relajo, pero no era la idea. Bien, vamos al asunto belleza. Entonces cuando entres a la tienda a comprar, hazme el favor a mí, es como el bolero piensa y te compras la mejor camisa, la mejor blusa, que no esté rota, ni desteñida, ni arrugada. La mejor marca, Dios proveerá, porque ahora empiezas a aplicar todo lo que te enseñé anteriormente, que Dios es laña, que Dios entonces no hay problema por lo que cuesten las cosas. Si vas a comprar los zapatos, por cierto, esta mañana, no le quise seguir el cuento para no aburrirlos, pero es que agarró un zapato y entre la suela y el cuero del zapato, le hice así y vi que estaba pegado con goma y se estaba despegando. Dije, Dios no quiere que yo ande con este zapato despegado, ¿verdad? Como una chancleta, con todo guarachudo por allí, ¿no? ¿Por qué? Yo no tengo por qué andar guarachudo, ni ustedes tampoco. Tienen que andar elegantes y no compren nada. Bien. La mejor camisa, los mejores zapatos, el mejor peinado, las chicas, el mejor maquillaje, los chicos, están de moda las barbas ahora, anda para casa del barbero, que te la deje impecable. No solamente para que andes por allí, levantando, ligando, sino para que seas una manifestación de la belleza y de la elegancia de Dios. Espérate. Vamos a retroceder en esta hora de esta actividad. ¿Cuántas cosas están concienciando para manifestar? Primero, amor. Después, salud. Después, fraternidad. Después, alegría. Ahora, belleza. Espérate. Espérate. Asume todo eso en ti. Y asómate al espejito, espejito. Ese espejito del puerto de Bacanieres. Existe. Espejito, espejito. Y te vas a ver. Creo que te tienes que ver diferente. De eso trata la metafísica. De muchas cosas más, porque hay otros aspectos. También está la espiritualidad en sí misma. También está la buena voluntad. También está la fe. No tenerá nada. También está la sabiduría. También está el positivismo. También está la verdad. También está la mística. Señor, y párense de contar. Miren cuántas cosas. Y se los voy a advertir. En lo que salgan de las puertas para afuera, porque de las puertas para adentro pasó ánimo. Cuando vayan de las puertas para afuera, va a pasar ánimo. Ustedes llegaron. No sé si los sintieron todos, pero creo que sí. Aquí estaban puestas las llaves tonales de maestros ascendidos. Son seres de luz. Son seres con unas radiaciones. Y esas llaves tonales atraen la presencia de ellos. Y aquí había un silencio verdaderamente que sobrecogía. Llegué, me senté allá atrás, creo que muchos me vieron calladito allá, viendo la radiación. Observando la radiación angélica. ¿Qué hizo eso? Eso agarró tu cuerpo físico, tu cuerpo etélico, tu cuerpo astral, tu cuerpo mental, y lo inundó de esa energía. Lo que pasó fue lo siguiente. Que no había nadie diciéndote que lo hicieras. Eso es pedagogía moderna. No hay que decirlo. Hay que lograrlo. Y tú lo empezaste a lograr sin que nadie te lo dijera. Eso solo, si eso es verdad, eso hace un trabajo solo. Como cuando te metes en el mar. Cuando vas a Acapulco y te metes en el mar, solo el mar te moja. Tú no tienes que decirle al mar, mojame. Yo no he visto a nadie que vaya a la orilla del mar y diga, mar, mojame, mar, mojame. Yo lo que hago es le doy un empujón, pum, papá. Lo empujo y se bañó, ya, y se mojó. ¿Cómo? ¿Hora de cabrón? Sí. Bien. ¿Le van entendiendo? Sí. Aquí no es tranquilícense, siéntanse en paz, sino que la radiación te haga sentir en paz. Eso lo logramos en parte por las llaves tonales y que le estábamos poniendo videos por las llaves tonales. Eso todo empezó a subir la radiación y a subir la radiación. En el momento en que mi persona se monta aquí, yo me monto por encima o con esa energía a darles la instrucción. Y ustedes la perciben, la disfrutan. Y ahora, en el momento en que mi persona se ha ido, sales de la puerta del hotel, te paras a esperar el camión, el transporte, todavía sigues en tu cielo de nunca jamás. te montas le pagas al chofer y el colectivo está repleto de gente y en el primer pedazo todo el mundo se va para adelante y en el arranque todo el mundo se va para atrás y ahí empiezas a perder tu paz y cuando llegas a la casa no falta quien te diga y donde estas esta medianoche te vas a volver una puta te vas a volver un marico te andas por la calle y ahí te desbarataron toda la energía positiva que te llevabas pero les tengo una noticia como vas a detener eso tu te tienes que imponer por encima de esa energía de la vida y decir no lo acepto como le vas a decir no lo acepto ni para mi ni para nadie que mamá va a decir no lo acepto ni para mi ni para nadie yo les quiero dar un permiso hoy que no lo doy siempre pero yo lo voy a dar hoy a que usen mi nombre me van a decir tu sabes que yo vengo de una casa de Rubén Sedeño donde yo estoy positivo y yo no acepto ni para mi ni para nadie que tu me vayas a eliminar o a echar a perder mi vibración espiritual hay que hacer el común final y entonces te van a decir bueno bueno chaval como dicen los evangelios hay que regañar al demonio hay que retar al demonio tú no puedes permitir que te vengan a desbaratar tu energía bella y preciosa que tienes o no sé si a ustedes les ha pasado porque a mi me pasa que yo estoy en meditación tranquilo con mis llaves tonales las fotos de mi maestro que compro en mi clase de metafísica porque esas fotos no son los maestros pero atraen la energía de los maestros me estoy vestido del color del rayo hoy en día del rayo verde o sea uno está metido en su armonía entonces suena el teléfono aló hola ¿qué te pasa Rubén? ¿cómo que qué me pasa? como que estás triste ya ahí te metieron el gusanito del mal yo estoy tranquilo ¿por qué se metía en ese güey me tiene que estar llamando a mí a decirme que si yo estoy triste que si estoy mal y yo lo rejalo yo te quiero decir algo yo estoy meditando yo estoy en armonía conmigo mismo y yo no acepto que tú me vengas a estar diciendo que si estoy mal que si estoy deprimido ¡pum! y la voz y la voz y la voz que se vaya a chingar a su maldición ¡pero claro! hay que ver bueno hay que ver perdón por eso es que no dejamos de entrar niños a la conferencia es muy muy sagrada pero es en serio y está prohibido reírse de eso ¿se van a reír? ¡no! porque es con mucho respeto que se los voy a dar ¡apréndanse! es un mantra no se dejen chingar porque el mundo conspira para dañarte tu vibración positiva no lo permitas y lo digo en todos los estratos y en todos los niveles que si culano no me pagó que si el otro no me quiere vender los libros que el otro no me quiere dejar entrar a la clase metafísica ¡no te dejes chingar! ¡usa la metafísica! señores lo más grande que yo aprendí de Cody Mendes no fue esa palabra pero fue algo parecido el no dejarme chingar está resumido en el no lo acepto y le quito poder cancelar no te dejes chingar tu vibración alta porque ahí está el origen de todos los males ya aprendiste salud amor armonía belleza elegancia cuando vayas de esa puerta para afuera acuérdate ahí es como la letra un bolero acuérdate de mí acuérdate de mí lo que te estoy diciendo no te dejes chingar y aprende a decirle no lo acepto aquel que venga a interrumpir a desarmonizar tu vida a interrumpir tu conexión con tu Dios interior vuelvo no soy escritor lo que escribo son mis clases lo que quiero decir y ahí está escrito espiritualidad dinámica o dinámica espiritual está el contenido de lo que les quiero transmitir que he puesto en práctica en mi vida no saben los miles de veces que me he tenido que decir a mí mismo Rubén no te dejes chingar que se vayan a chingar a su madre yo estoy en paz con Dios no le hago daño a nadie no le quito nada a nadie estoy tratando de vivir de acuerdo a los aspectos de Dios y a las leyes de Dios no chinges tú sabes por qué les dije fue jugando que no se rieran de esto fue jugando yo sé que era ganas de reír pero ríanse da igual pero no saben toda la profundidad y la seriedad que tiene esto que les estoy diciendo porque el malestar de todos ustedes porque se han deslado a chingar y me perdonan primero que nada por el papá y por la mamá por los hermanos la suegra los cuñados el jefe los amigos todo el mundo ya se acabó con educación con buenos modales vas a utilizar tu la mala noticia que te tengo pero la buena que te tengo es que a ti te chingan si te da la gana y no te chingan si a ti no te da la gana va a depender la chingadera de ti señores tú eres la causa de todo lo que te sucede bueno no sé si ya pasó la hora o no pasó la hora si tienen preguntas señores es momento de hacerlas tienen preguntas hay micrófono para las preguntas o no hay pregunto hay micrófono pregunto que sea micrófono bien hola hola ¿cómo estás? muchas gracias por estar aquí gracias a ti mi amor por el amor de ustedes tengo bueno por ejemplo esto sería para ti ¿cómo hacer para no confundirme? si yo soy amor y por ejemplo la persona es algo que yo me confunde mucho no decir yo puedo sentir a las personas y saber que todos somos que todos somos yo soy de exacto todos somos amor pero ¿cómo cómo saber cuál es la diferencia de no lo acepto y de la exclusión? o sea lo entendí ¿cómo entender la diferencia de la exclusión y el no lo acepto? si yo quiero ser amor y yo le digo a alguien este pues chinga tu madre de alguna manera me estaría excluyendo bien bien te entendí y todas esas cosas para que me lo entiendan pues tú sabes que me está pasando entre los mismos metafísicos que llevan años siete años diez años me dicen ay es que fulano de tal no quiere que yo venga a la clase de metafísica ay pero es que fulano de tal este me sacó de la página del facebook y llevan diez años en la metafísica y todavía siguen aceptando las negatividades y eso es tan sencillo como no aceptarlo pero entonces les enseñé a decir no lo acepto le quito poder y no lo usan entonces digo déjame buscar entonces en el vocabulario popular en el argot folclórico las palabras más contundentes a ver si logro que con esas palabras entiendan que no deben aceptar las cosas y que no tienen que estar me escribiendo ay juvencito fulano me miro mal ay juvencito fulano de tal no me quiere ay juvencito fulano de tal se quiere dividir del grupo pues ni dónde está todo lo que te he enseñado entonces a veces uso recursos dramáticos como el que utilicé utilicé hoy a ver si logro que me entiendan que es que no te dejes dicho en otras palabras pero también un poco fuertes no te dejes joder pero no es que vas que con agresividad a dañar al otro es una actitud interna y lo dices para ti porque yo lo he dicho para mí este a mí no me va a sacar este a mí no me va a sacar este a mí no va a dejar que yo fracase en este negocio este a mí no va a dejar que yo triunfe en lo que voy a hacer entonces habemos personas que eso no entendemos el primer día yo lo entendí el primer día que Cody me lo explicó pero después descubrí que se lo comunico a la gente y hay gente que no lo entiende entonces empecé a buscar formas maneras distintas de hacérselos entender no es exclusión cuando tú lo negativo no lo dejas pasar en tu vida no es exclusión ¿por qué? porque Dios no desea nada malo para ti tú lo que estás haciendo es delimitando tu universo para que solamente lo bueno se manifieste esa es la verdad y en este lugar gracias Rubén tengo una pregunta lo que pasa es que yo entendí que supongamos yo tengo 500 pesos ¿qué tal? Padres que si bien no era poco pero tampoco era como para salir por allá hasta gastando y en esa edad fue que aprendí la metafísica y aprendí esto les digo como les dije hace un rato no con estas palabras de esta manera lo que les quiero decir que hoy en día es mejor se hace con mejores técnicas pero lo aprendí tú agarras el billete y lo bendices lo que se bendice se multiplica dices yo te bendigo yo soy la ilimitada provisión de dinero viniendo a mis manos pero esto no lo va a ser con un solo billete sino con todo el que agarres hay una entidad que es la madre Lakshmi no sé si hay en librería fotos de la madre Lakshmi ella está con sus manos abiertas derrochando monedas de oro en la India en todas partes la tienen sobre todo en los negocios y en mi casa tengo un cuadro grande que es la misma casa de todos ustedes gracias allí van a encontrar allí van a encontrar ustedes en su casa la foto de la madre Lakshmi derramando todo el dinero del mundo ahí está mírala miren la mano derecha está con la manito así derramando y le dije y siempre le digo que nunca me falte un peso que tenga para derrochar para gastar y para dar por eso es muy importante y yo vengo a las clases de metafísica fíjate lo curioso mi persona es el que la va a dar donde estoy recibiendo y cuando el que habla de la donación amorosa dice que son 200 pesos digamos como mínimo para poder pagar el salón las luces yo saco religiosamente mis 200 pesos y los bendigo con la bendición porque la bendición del dinero existe y produce un efecto maravilloso pero eso no solamente lo va a hacer aquí en el banco nosotros a veces por la persona que me quedo aquí en México ¿verdad? a veces que van a empezar a tener mejores trabajos mejores ingresos no deberle nunca a nadie porque al deber tú le estás trancando la provisión al otro y como todo es causa y efecto al tú trancarle la provisión al otro le trancas la provisión a ti tan terrible es eso que hay personas que me dicen no ven préstame 10 pesos para no sé para comprarme en el año ni siquiera se los presto se los regalo para no crear una tranca de la energía no es regalado hay personas que necesitan dinero bastante dinero digamos 100 dólares me dicen préstame porque no tengo con qué comer no mismo no te lo prego te lo regalo porque porque prestar y que le deban la industria la economía dar la ave siempre cabe querer la ave entonces vamos a hacer la práctica bendigo bendigo y multiplico bendigo y multiplico Dios bendice y multiplica Dios bendice y multiplica esta provisión divina esta provisión divina a través de mis manos a través de mis manos como otra persona no le dice a través de mis manos a través de mis manos ¿quién te vieron? sí gracias ¿alguna pregunta más? uy mira la cantidad de preguntas buenas tardes este ahorita me quedo una duda respecto al préstamo en el caso mío por ejemplo yo hago servicios de pero hay gente que me queda y les digo no hay problema ahí cuando tú quieras me lo pagas qué malo ahí está mal estás creando un anexo cármico una de dos si no tienes ven acá pedicure y manicure no son necesidades básicas eso es lujo tú no tienes por qué dárselo gratis a nadie gratis se da de comer gratis se da de beber gratis se le da a una persona que está pasando frío y necesito un abril pero pedicure y manicure te dicen si no tienes con qué pagarme no te hago nada pues mi trabajo vale pero el pedicure a veces sí es una necesidad más a la gente grande mira yo no discuto con nadie si tú me dices eso sigue lo creyendo sigue pensando que si es necesario y sigue regalando tu trabajo y sigue a la minada ya te di la verdad las verdades no se disputen se acepta o no se acepta hola este bueno yo tenía una duda que era bueno para que saben mis amigos dígame la pregunta cuál es bueno cómo no confundir como repartir amor normalizar el amor pues no se entiende que es lo que me quiere preguntar que por ejemplo yo soy mía leve y siempre me llamo entonces mucha gente a veces lo confunde y pues me eso es lo más maravilloso que te puede suceder tú dices que te confunden que te confundan piensas que son todas esas cosas bellas y buenas alguna pregunta más buenas noches gracias por estar nosotros uno un saludo gracias pero la pregunta es cómo lo hacemos para manifestar la perfección de nuestro cuerpo de nuestras células de nuestra vista un cuerpo es verto un cuerpo es amor indudable de manera rápida que lo podamos ver pronto ya bueno pasé una hora explicando cómo hacerlo con los cuatro pasos y si la pregunta es con respecto a tu persona quiero decirles que hay esquemas que a veces aceptamos y no son correctos si tú me dices eso porque estás un poquito pasadito de peso porque quieres ser un Brad Pitt yo te quiero decir algo y aprendetelo de memoria la suerte de las feas las bonitas la desean correcto tú te tienes que mirar en el espejo y oye bien lo que te voy a decir con todo respeto y con todo cariño porque antes tengo mucha confianza va a decir yo soy un gordito sexy yo soy un gordito divino que todo el mundo quiere yo te quiero decir algo tú tienes cara de mi baracho a ti no te debe faltar el amor a ti te debe querer mucha gente mira como te ríe mi hijo tú lo que necesitas es aceptar aceptar no lo que te falta aceptar lo que ya tienes que eres una persona súper agradable súper liviana querida amada por muchas personas acéptalo encuéntrate con esa parte de ti hermosa bella que tienes no le tienes que pedir a Dios nada porque ya tienes eso que Dios te hará hacer bien buenas noches Rubén buenas noches quiero agradecerte por estar aquí hace dos años me enteré de ti y este pues primero quiero pedir permiso a hablar aquí este nombre de la de la guardiana de este lugar que es la nuestra madre santísima de la luz y pues lo único que quiero es darte las gracias porque de manera indirecta una persona llegó conmigo hace dos años y me dio un decreto nada más me dijo cuando tengas tú alguna situación de riesgo que sientas que tu vida está en peligro di San Miguel de frente San Miguel detrás San Miguel izquierda San Miguel derecha San Miguel en mí San Miguel en todas partes perfecto y tuve una situación de riesgo a las dos semanas siguientes y eso me salvó la vida así es solo quiero dar las gracias por la metafísica que impartes que gracias a todo el mundo y que Dios te bendiga le den las gracias a los maestros de los otros aplausos 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 aplausos